Me voy a marchar y vas a llorar sin mi Lo puedo jurar porque Dios lo quiere así Porque tu me quieres porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres yo te voy a hacer feliz Tu comprenderás que mi ausencia no es olvido Y te alegrarás cuando sepa que he venido Porque tu me quieres porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres yo te voy a hacer feliz Feliz, feliz, te haré feliz Feliz, feliz, te haré feliz Te voy a marchar y vas a llorar sin mi Lo puedo jurar porque Dios lo quiere así Porque tu me quieres porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres yo te voy a hacer feliz Tu comprenderás que mi ausencia no es olvido Y te alegrarás cuando sepa que he venido Porque tu me quieres porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres yo te voy a hacer feliz Si mi amor prefieres yo te voy a hacer feliz Tu comprenderás que mi ausencia no es olvido Y te alegrarás cuando sepa que he venido Porque tu me quieres porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres yo te voy a hacer feliz Feliz, feliz, te haré feliz Feliz, feliz, te haré feliz